¡Ey, ey, ey! ¡El río, hombre! Parte de lo que pasó en plena temporada estival este martes se realizó la audiencia de formalización contra las cuatro personas que ocasionaron graves disturbios al interior de un avión en Antofagasta. Tras el proceso judicial, el tribunal determinó que todos quedaran con la medida cautelar de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de viajar en vuelos nacionales de la compañía afectada. Hechos ocurridos el 20 de febrero donde el grupo protagonizó un serio altercado en el interior de un avión comercial que se aprestaba a despegar desde el aeropuerto Andrés Sabela de Antofagasta con destino a Santiago, violentando a funcionarios de la DGAC. La Fiscalía formaliza investigación por los hechos cometidos el pasado 20 de febrero del corriente por los delitos de atentado contra autoridad, lesiones menos graves respecto de seis funcionarios de la DGAC y además por el delito especial del Código Aeronáutico de poner en riesgo a la tripulación o pasajeros de una aeronave en vuelo. En este contexto se solicitan además medidas cautelares que fueron decretadas por el tribunal consistente en el arraigo nacional de parte de los diputados, la prohibición de acercarse a las víctimas y además la imposibilidad de volar en la aerolínea LATAM, empresa afectada. En la audiencia de formalización además estuvieron presentes abogados que representaban a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la compañía Aérea LATAM quienes actúan como creyentes en la causa. Se fijó un plazo para el cierre de investigación de 90 días, plazo dentro del cual la Fiscalía deberá realizar otras dirigidas conducentes que permitan reunir antecedentes para cerrar la investigación y formular la acusación y llegar a juicio a los responsables por los delitos antes enunciados. En este contexto resulta relevante realizar la procedencia y las diligencias solicitadas por las partes queridas, en este caso la DGAC y LATAM. Por el hecho, todos fueron formalizados por atentado contra la autoridad, lesiones menos graves, en contra de funcionarios de la DGAC y adicionalmente por el delito de poner en peligro la vida, integridad personal o salud de pasajeros y tripulantes de una aeronave en vuelo o en servicio, establecido en el Código Aeronáutico Chileno.